Si tú estás bien, pues yo también My baby y yo, más Sebastián Ya voy a pintar un mombo, wow, wow, wow Namban de ahí, oh man, momi, dice, wow, wow, wow Pues así nos tenemos Nos peleamos, después nos enrollamos Oh, yeah, sin ella no soy yo, wow, wow, wow Sin ella no soy yo, wow, wow, wow Crazy love No puedo never be my, 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 my Crazy love No me voy a meter, my guy Crazy love Si te vas, yo también me voy Crazy love No me voy a meter, my, 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 my Crazy love Por ti intentaré ser un buen hombre Contigo yo me siento bien Yo sé que nos peleamos siempre Y en la noche lo arreglamos también Así nos tenemos Nos hacemos daño Siempre discutimos, pero al final nos enrollamos Ah Me encanta tu piel Y esa carita también Ah Tu forma de ser Déjame decirte Porque así nos tenemos Porque así nos tenemos Nos peleamos, después nos enrollamos Oh, yeah Sin ella no soy yo, wow, wow, wow Sin ella no soy yo, wow, wow, wow Crazy love Albertina Sí Con una mano a meter, my guy Crazy love Si te vas, yo también me voy Crazy love Una mano a meter, coincidñ 1989 Eljido Ella es salvaje Me gusta conocí del maquillaje Lo que muchos no llegan a entender Espero que eso nunca se acabe Oh, yeah Tú eres mi loca, yo soy tu loco A esa manera hemos creado nuestro amor de locos Me gusta que me llame papi, yo erosito Mi crazy girl, guama, si no, no se va a collo Pues así nos tenemos Nos peleamos, después nos enrollamos Oh yeah Sin ella no soy yo Oh 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 Sin ella no soy yo Crazy love La persona va a be my, my, my Crazy love Una manera meter, my guy Crazy love Si te va yo también me voy Crazy love Una manera meter, my guy Tú eres mi loca, yo soy tu loco A esa manera hemos creado nuestro amor de locos Just me and you Crazy love Me and you Oh yeah One, two, three, now go Pisa llevo la tinga mano Crazy love Pisa llevo la tinga mano Crazy love A toda la maya, maya, my guy Crazy love A toda la maya, maya, my guy Crazy love 3, 2, 3, 2, 1, on the mix Thanks for having us As normal me is Thanks A la maya, maya, my guy Fiction Y K Gracias.